Los comicios presidenciales y legislativos transcurren con escasa participación ciudadana en las juntas receptoras de votos abiertas desde tempranas horas de la mañana de este domingo 7 de noviembre. Los candidatos que enfrentan a la pareja Ortega Murillo madrugaron a votar, entre ellos Walter Espinosa del Partido Liberal Constitucionalista, la segunda fuerza política de este país centroamericano. Escuchemos sus declaraciones. Estamos en un proceso electoral como cada cinco años históricamente en nuestra Nicaragua se hacen los procesos electorales. Así que la condición está puesta. Nuestro tendido electoral que puso el Partido Liberal Constitucionalista son garantes de nuestros procesos electorales. Y ahí porque necesitamos seguir eligiendo nuestras autoridades que deseamos tener en nuestro país. Por Daniel Ortega, porque ese es mi... sí. Tienen que venir para que vuelva, sí, si Dios quiere. Estos comicios son cuestionados por opositores quienes señalan se trata de una farsa electoral y que estos candidatos a quienes sí se les permitió competir son colaboracionistas. Más de un centenar de opositores están detenidos en Nicaragua. Incluso, hasta la noche de este sábado 6 de noviembre, organizaciones opositoras denunciaron el arresto de 21 activistas. De ellos, 16 todavía continúan privados de su libertad. Los seis partidos que participan en esta contienda han hecho llamado a los electores para que acudan de forma masiva a las urnas, mientras la oposición pide a los nicaragüenses no salir de sus casas como rechazo a las elecciones señaladas también por la comunidad internacional como una farsa electoral. Desde Managua, Nicaragua, Willy Narváez, Voz de América.